Prendan los motores, no vamos a frenar Súbelo el nivel al bajo Que estamos encendidos en el carro Súbelo el nivel al bajo Ya te has aprobado yo soy Carlos Desde los 15 años en el negocio Número uno yo soy tu mejor socio Si soy latino lo conocemos el ocio Doctor Pizarro para todo el que me conoció Que nos vamos en la Ramona 100 SUV tenemos el Bumblebee El Mustang que tú quieras te lo ponemos en la Avenue Vente pa' la casa y te lo llevas for you La experiencia con Carlos fue increíble Siempre ha sido increíble Volvemos otra vez más Ahora por una camioneta El servicio no decepciona Siempre contentos con el servicio de Carlos Pizarro Que no lo duden se viene el invierno Se viene el tiempo frío El proceso con Carlos Pizarro es express Es muy bueno, es muy fácil Entras y sales con auto en lo que menos piensas Full recomendado